¡CRAFTERS y CRACKS! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de esta nueva serie que, más que nueva, es pues... Para los nuevos del canal sí es nueva, pero para los veteranos del canal no es nueva. Y estoy hablando de Tokidoki Literature Club Plus. ¡Sí! ¿Plus por qué? Porque recientemente el 30 de junio salió esta versión Plus que trae varias cosillas extras del juego que ya teníamos antes. Este, y pues quise volver a subir este juego porque... Pues para ver qué son las cosas Plus que trae y para que reaccionemos todos juntos a este nuevo juego. Así que, bueno, vamos a empezar con esta nueva serie. Y, les digo, los que ya estaban en el canal, este, desde hace tiempo, esta fue una de las series que ya había subido antes el canal. Y, pues, bueno, vamos a comenzar. A ver... ¡Hola! Voy... Eh... Van a dar cringe mis voces en esas de... Pero bueno... Veo a una molesta chica correr hacia mí desde lejos. Agita los brazos en el aire como si no le importara para nada toda la atención que está llamando. Esta chica es Ayori, mi vecina, y hemos sido buenos amigos desde que éramos niños. El tiempo de... El tipo de amiga que uno no se va haciendo en el presente. Pero... Como que medio funciona porque ambos se conocen desde hace mucho tiempo. Soleamos caminar a la escuela juntos en días como este. Pero cuando empezamos la secundaria, ella se quedaba dormida con más frecuencia y yo me cansaba de esperarla. Pero si va a perseguirme de este modo, me siento tentado a huir. Sin embargo, solo suspiro y permanezco quieto en frente del cruce de peatones. Dejando que Sayori me alcance. ¡Ah! ¡Ah! Me quedé dormida de nuevo. Pero esta vez sí te alcancé. Quizá, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. Eh, lo dices como si estuvieras considerando ignorarme. Quiero cero, Crafty. Es que si la gente se te queda viendo por actuar raro entonces, no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Está bien. Pero después de todo, me esperaste. Supongo que no es en tu naturaleza ser malo, aunque quisieras. Lo que tú digas, Sayori. Cruzamos la calle juntos y caminamos rumbo a la escuela. A medida que avanzamos, las calles se van llenando de estudiantes que recorren su ruta habitual. Por cierto, Crafty. ¿Ya pensaste a qué club te vas a unir? ¿Club? Por cierto, me puse de nombre Crafty. Porque antes me había puesto Crafty Crack y decían Crafty Crack. No terminaba la frase, pero por eso ahora me puse Crafty. Me hubiera puesto mi nombre real, pero... No, no quiero que sepan mi nombre real. O sea, bueno, sigamos. Ya te lo había dicho. Verdad, no estoy interesado en unirme a ningún club. Tampoco me he puesto a ver cuáles hay. Eh, eso no es verdad. Me dijiste que este año te unirías a un club. ¿En serio? Seguro que es posible que le haya dicho en una de nuestras muchas conversaciones donde la sigo la corriente. Sayori se preocupa demasiado por mí. Yo me conformo con pasar desapercibido y jugar videojuegos o ver series en mi tiempo libre. ¿Eh? Te estaba diciendo que me preocupa que no aprendas a socializar mis habilidades así antes de la universidad. Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero me da mucha pena pensar que puedas convertirte en un mini... En un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real. Confías en mí, ¿no? No hagas que tenga que preocuparme por ti. Muy bien, muy bien. Quiero un vistazo a algunos clubes, si así te quedas más tranquila. Pero no te prometo nada. ¿Me prometes que por lo menos te pondrás un poco de ganas? Sí, supongo que eso te lo puedo prometer. ¿Por qué dejo que me dé lecciones a una chica tan inconsciente? Más que nada, me sorprende verme cediendo a lo que pide. Supongo que, como se preocupa tanto por mí, quiero tranquilizarla al menos un poco, aunque lo exagere todo dentro de su cabeza. Muy bien. Las clases son igual de ordinarias que siempre. Y, cuando me doy cuenta, ya se habían acabado. Recojo mis cosas y, abstraído, me quedo mirando a la pared en busca de motivación. Los clubes. Sayori quiere que eche un vistazo a algunos clubes. No me queda otra que probar con el club de anime. ¿Hola? ¿Sayori? Sayori habrá entrado al aula mientras estaba ensimismado. Viro a mi alrededor y veo que soy el único que queda en la clase. Se me ocurrió buscarte al salir de la clase, pero te vi ahí sentado y con la mente en espacio, así que decidí entrar. Sinceramente, a veces eres peor que yo. Estoy impresionada. No hace falta que me esperes. Llegarás tarde a tu propio club. Pensé que te vendría bien un poco de ánimo, así que, no sé. ¿Qué cosa? Bueno, ¿que podrías vender a mi club? ¿Sayori? ¿Sí? Ni de broma pienso ir a tu club. Eh, qué cruel. Sayori es la vicepresidenta del club de literatura. Nunca me había fijado en que le interesara en absoluto la literatura. De hecho, estoy 99% seguro de que eso lo sueñó porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo. Como fue la primera e interesante después de la chica que propuso el club, le tocó el título de vicepresidenta. Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que ella. Sí, voy a visitar el club de anime. Por favor. ¿Por qué te importa tanto? Bueno, es que ayer les dije a las chicas del club que traería a alguien. Y Natsuki hizo cupcakes y todo. Jeje. No hagas promesas que no puedes cumplir. No sé si Sayori es de verdad así, de cabeza hueca, o si es tan astuta que lo tiene todo planeado desde antemano. Suelta un largo suspiro. Está bien, pasaré a comer un cupcake, ¿sí? Sí, vamos. Vamos al club de literatura. Y ese fue el día que vendí mi alma por un cupcake. Tímidamente, la sigo por la escuela y subimos unas escaleras que dan a una parte en la que apenas he estado. Sayori llena de energía abre la puerta del aula. Gente, el nuevo miembro está aquí. Ya te lo dije, no me digas nuevo miembro. ¿Qué? He hecho un vistazo por el aula. Bienvenido al club de literatura, encantado de conocerte. Sayori siempre está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio trajiste a un chico? Bonita forma de matar el ambiente. Ah, crafting, qué sorpresa tan agradable. Bienvenido al club. Me quedé sin palabras. Este club... Está lleno de chicas guapas. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Natsuki. Al parecer la chica de la mala actitud se llama Natsuki. Es la única que no reconozco. Es de complexión pequeña, así que parece un estudiante primero. También es la que hizo los cupcakes según Sayori. Puedes ignorarla si ponele malas. Sayori me susurra ese consejo al oído y luego se voltea hacia las otras chicas. Bueno, ella es Natsuki, siempre rebosante de energía. Y esta es Yuri, la más lista del club. No digas esas cosas. Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación. Y diría que le cuesta lidiar con chicas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno, encantado de conocerlas ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Mónica. Sí, cierto. Me alegra volver a verte acá a ti. Ok. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos. Apenas hemos cruzado unas pocas palabras, pero el año pasado fuimos juntos a clase. Inteligente, guapa y atlética. Seguro que era la más popular. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Y me sonría con tanta sinceridad, se me hace un poco... Lo mismo digo, Mónica. Ven a sentarte, Krasin. Te dejamos jugar, así que puedes sentarte a mi lado o junto a Mónica. Junto a Mónica. Iré a buscar los cupcakes. Oye, los hice yo, así que yo iré por ellos. Perdona, me emocioné un poco. Entonces, ¿qué les parece si preparo un poco de té? Las chicas habían formado una mesa con los pupitres. Como Sayori dijo, la agrandaron para que haya un espacio al lado de Mónica y otro junto a Sayori. Natsuki y Yuri van a la esquina del aula. Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Me siento junto a Sayori. La situación sigue siendo incómoda. Natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano. Muy bien, ¿están listos? ¡Tarán! ¡Guau! Natsuki quita el envoltorio de la bandeja y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos, decorados para que parezcan gatitos. Los bigotes están dibujados con el glaseado y las orejas son trocitos pequeños de chocolate. ¡Pero qué lindos! No tenía ni idea que fueras tan buena con la reposaría, Natsuki. Bueno, ya sabes. ¡Anda, agarra uno ya! Sayori es la primera que tomó uno. Y luego Mónica. Después voy yo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y de alguna forma logra mancharse la cara de glaseado. Le doy la vuelta al cupcake entre los dedos buscando el mejor ángulo para darle una mordida. Natsuki no dice nada. No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. ¿Está esperando a que le dé una mordida? Finalmente muerdo el cupcake. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo hizo ella. Está riquísimo. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me das las gracias, Nicky? No he oído eso antes. Los hubiera hecho para ti o algo. Eh, creo que técnicamente sí los hiciste por mí. Sayori dijo... Bueno, a lo mejor. Pero no para ti en particular, tonto. Muy bien, muy bien. Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki y dejo la conversación. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Coloca una taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes. ¿Cuál es el juego de té en el aula? No pasa nada. Tenemos permiso de los... Ah, este... Ostras, el anterior era mi diálogo, pero... Perdón. No pasa nada. Tenemos permiso de los profesores. Al fin y al cabo, un buen libro salió mejor con una taza de té caliente, ¿no crees? Ah, supongo. No dejes que te intimide. Yuri solo trata de impresionarte. Eh, eso no es... Yuri ofendida aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té y la lectura son un gran pasatiempo para mí, pero procuraré disfrutar de esta taza. Me alegra. Yuri aliviada y rebosa una tímida sonrisa. Mónica arquea una ceja y me sonríe. Entonces, ¿qué te hizo interesarte por el club de literatura? ¿Hm? Temía que me hicieran esta pregunta. Algo me dice que no debo contarle a Mónica que Sayori me trajo prácticamente a rastras. Bueno, todavía no me he unido a ningún club y parece que Sayori está muy contenta con ustedes, así que... No pasa nada, que no te dé vergüenza. Te haremos sentirte como en casa, ¿sí? Como presidente del club de literatura, es mi deber que todo el mundo se la pase bien. Mónica, me sorprendes. ¿Cómo es que decidiste fundar tu propio club? Seguro podrías liderar cualquiera de los clubes importantes. ¿No eras la presidenta del club de debate el año pasado? Bueno, ya sabes. Y te soy sincera, odio toda la política que rodea a los clubes importantes. De la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos, prefiero participar en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí. Si logro que alguien se interese por la literatura, podré cumplir mi sueño. Mónica es una gran líder. Yuri asiente para indicar que también está de acuerdo. Pues me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes. Debe ser duro empezar un nuevo club. Podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por empezar algo de cero. Y menos cuando se trata de algo que no llama la atención, como la literatura. Debes trabajar arduo para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Confío en que en nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿Verdad? Sí. Nos esforzaremos al máximo. ¡Eso es! Todo el mundo asiente con entusiasmo. Tienen personalidades muy distintas, pero todas comparten un mismo objetivo. Mónica debe haber sudado para encontrar a esas tres. A lo mejor por eso se emocionaron tanto ante la idea de que se apunte a alguien más. Pero no sé si voy a estar a la altura de ese nivel de entusiasmo por la literatura. ¿Qué te gusta leer? Bueno, ah... No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. Manga. Murmuro medio en broma... Murmuro medio en broma para... para mis adentros. Natsuki levanta la cabeza de repente. Parece que quiere decir algo, pero se queda en silencio. La lectura no es lo tuyo, entonces. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Tú qué, Yuri? A ver... Yuri pasa el dado por el borde de la taza. Mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré, pero por el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. Aunque bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. Me asombra cómo un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte. Últimamente también he leído bastantes novelas de terror. Ah, alguna vez leí un libro de terror. Me agarró como un clavo ardiendo a cualquier cosa que entiendo. A este ritmo es como si Yuri le estuviera hablando a la pared. ¿Serio? No me lo esperaba de ti, Yuri. Alguien tan dulce como tú. Supongo que tiene sentido lo que dices. Pero si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. A menudo el terror surrealista logra cambiar tu perspectiva del mundo. Aunque sea por un momento. Ah, yo detesto el terror. ¿Y eso por qué? Bueno, es que... La mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo. No importa. Es verdad, así te gusta escribir sobre cosas lindas, ¿no, Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Dejaste un borrador en la última reunión del club. Por lo visto estabas componiendo un poema llamado... ¡No lo digas en voz alta! ¡Y devuélvemelo! Está bien, está bien. Jeje, tus cupcakes, tus poemas. Todo lo haces, es igual que lindo que tú. Sayuri se desgabulle detrás de Natsuki y le pone las manos en los hombros. ¡No soy linda! Natsuki, ¿compones poemas? Eh, sí, de vez en cuando. ¿Por qué te importa? Me parece increíble. ¿Por qué no los compartes con el grupo algún día? No. Natsuki aparta la mirada. No, no les gustaría. Vaya, así que te falta confianza. Siento cómo se siente. Hace falta más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más pura de escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponer tus debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón. ¿Tú también escribes, Yuri? ¿Podrías compartir una de tus obras? Así sentarías presidente y a ellas que Natsuki se sintiera más cómoda compartiendo las suyas. Supongo que Yuri le pasa lo mismo. ¡Oh! ¡Quiero leer los poemas de todas! Nos quedamos en silencio un momento. Muy bien, tengo una idea. Natsuki y Yuri miran perplejas a Monika. ¿Qué les parece si volvemos a casa y nos ponemos a escribir poemas? Y la próxima vez que nos reunamos los compartiremos en grupo. Así participará todo el mundo por igual. ¡Sí! ¡Me encanta! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos caería bien para crear un ambiente más acogedor en el club y es echar vínculos. ¿Verdad que sí, Craftin? Mónica me vuelve a dedicar una cálida sonrisa. ¡No tan rápido! ¡Sigue habiendo un problemita! ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original de unirme al club, decido decir sin tapujos algo que me ha rondado la cabeza todo el tiempo. Nunca dije que me uniría a este club. Sayori me convenció de que viniera, pero no he tomado ninguna decisión. Todavía me gustaría ver otros clubes y... Pierdo el hilo. Las cuatro chicas me miran abatidas. Pero... Perdona, ¿qué hay que...? ¿Qué haces? Chicas, me siento indefenso ante estas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión con la cabeza despejada cuando me tienen contra la pared? Fin. Si escribir problemas es el precio que debo pagar por pasar cada día con estas hermosas chicas. Muy bien. De acuerdo. Ya decidí. Veniré al club de literatura. Las chicas se animan una tras otra. Sí, qué contenta estoy. Sayori me envuelve con sus brazos y empieza a dar saltitos. Oye. Qué susto me diste. Me habría enfadado un montón si descubría que solo viniste por los cupcakes. Entonces ya es oficial. Bienvenido al club de literatura. Eh, gracias, supongo. Muy bien. Con eso podemos decir que terminamos la reunión de hoy. Sí, con el pie derecho. Recuerden, la tarea que tenemos para esta noche. Escribir un poema para traerlo a la próxima reunión. Así podremos compartirlo en el grupo. Mónica me mira de nuevo. Crafting, tengo ganas de ver cómo te expresas. Jejeje. Sí. Podría impresionar a la estrella del clase con mi mediocre capacidad para escribir. Siento que la ansiedad empieza a comerme por dentro. En cambio, las chicas siguen charlando alegremente mientras Yuri y Natsuki recogen la comida. Oye, Crafting, ya que estamos aquí, volvamos a casa juntos. Es verdad. Sayori y yo ya nunca volvemos caminando juntos porque siempre se queda después de las clases para participar en el club. Claro, buena idea. Bien. Y así salimos del aula del club y volvemos a casa. Durante el recorrido mi mente va saltando entre las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto, Mónica. No sé si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizás surja la oportunidad de intimar con una de las chicas. Muy bien. Seguro la suerte me sonríe si intento sacar el máximo partido de la situación. Y todo empieza por escribir el poema esta noche. Muy bien. Vamos a hacer este poema y vamos a dejar el video aquí, así que vamos a hacer el poema. Llegó el momento de escribir un poema. Escoge palabras que creas que le agradarán a tu miembro favorito del club. Quizás suceda algo bueno con la chica de la que más le guste tu poema. Eh, a, 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 a ver. Voy a hacer un poema con las palabras que me gusten a mí, nada más a mí. Vamos a hacer, vacaciones. Ok, eso le gustó a... Asayori. Eh, vamos a poner... Calidez. Asayori de nuevo. Chocolate. Sí, chocolate. Le gusta Anatsuki. Doki Doki. Le gusta Anatsuki. Fiesta. Le gusta Sayori. Belleza. Le gusta Sayori de vuelta. Le está gustando más a Sayori. Fantasía. Fantasía. Verano. Natsuki. O sea, las Natsuki y Sayori están rozando, eh. Están las mismas palabras. Sueño. O sea, ahora Yuri. Música. Sayori. Falda. Natsuki. Tarje de baño. Tarje de baño. Natsuki. Natsuki. Infancia. No, rom... No, rom... Infancia. Sayori. Melodía. Natsuki. Natsuki. Lujuria. Yuriii. Juegos. Natsuki. 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 Cuerza. Anime. Cuntos. Ánsuki. Natsuki. Uh... Anime. kawaii determinación se llena de determinación fue última para ostras como que como que el poema fue mitad yur mitad mitad natsuki mitad sayori ahora tenemos que al fin bueno vamos a dejar el aquí vamos a guardar o guad se guarda acá y esto es un guardado automático bueno hay guardado automático pero no quiero guardado automático ya guardado automático a esta pero de todos modos por si acaso lo guardo acá yo listo guardado bueno pues vamos a dejar el vídeo aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver algo nuevo de del club vamos a ver una parte del bus que trae que pues me la esponja cuando entrar al juego pero en el siguiente vídeo que las voy a mostrar ese es un menú secreto pero vamos a ustedes así que bueno si les ha gustado el vídeo y quieren más doki doki literatura club plus en el canal de like suscríbanse activen la campana comenten síganme en mi página de facebook y nos vemos y 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 Gracias.